Se acerca el año nuevo y con ello el celebrar y agradecer lo vivido en el 2022, pero también la oportunidad de llevar a cabo algunos rituales que son toda una tradición y que tienen como propósito traer mejor suerte y el amor para cada uno de nosotros. Así que más allá de comer las 12 uvas para pedir tus deseos, una de las tradiciones que no pasa desapercibida en los hogares mexicanos, te invitamos a descubrir las tradiciones de fin de año enfocadas al amor y así decir adiós al 2022 y darle la bienvenida al 23 este 31 de diciembre. Usa ropa interior color rojo Es una de las tradiciones que no debes pasar por alto si quieres que el amor toque a tu puerta, y es que se tiene la fuerte creencia de que al usarlo llegará ese hombre o mujer a tu vida. No pierdes nada con intentarlo, por el contrario, quizá comiences el año con una nueva pareja. Poner un anillo en la copa de champán Según expertos, este ritual es garantía de que llegará el amor a tu vida. Lo que tienes que hacer es que en el momento de llevar a cabo el brindis de año nuevo, debes colocar una joya de oro dentro de la copa de champán. Normalmente se usa un anillo. Darse un baño para recibir el año nuevo Aunque no lo creas y por más extraño que parezca, el darte un baño antes de la medianoche para recibir el 2023 es de los rituales que también promueven la llegada del amor durante el nuevo año. Además de purificar tu cuerpo y mente, lo que te ayudará a tomar lo mejor de la llegada del nuevo año en el calendario. También puedes poner siete rosas blancas en el agua o algunas hierbas aromáticas. Adiós a las malas energías Otro de los rituales que es una de las tradiciones en los hogares mexicanos es dejar la ventana y puertas abiertas para que de esta manera las malas vibras salgan del lugar y de tu vida. Así, de esta manera, le das la bienvenida a ese hombre o mujer que tanto estabas esperando. Barrer tu hogar Se cree que con esto sacarás todas las malas vibras o remanentes de energía negativa. Así que toma una escoba y ve por todos los rincones. Además, es una muy buena forma de mantener limpia tu casa en tiempos en los que la higiene es fundamental para evitar contagios por COVID y otros virus que desencadenan enfermedades.